Muy contento por el triunfo, especialmente en el inicio siempre es importante ganar y especialmente porque se juega en casa, los partidos en casa siempre hay que tratar de sumar esos tres puntos y bueno, a ver cómo se nos da la vuelta, es un equipo muy difícil pero bueno, ya con este primer partido sabemos perfectamente lo que nos vamos a encontrar en el partido de vuelta. ¿Cómo te sentiste tú en tu ingreso? ¿Se notó? ¿Cómo notó el equipo de buenas formas? Contento, muy contento con la entrada, con las oportunidades que se me dieron y físicamente también me sentí bastante bien, me falta todavía pero bueno, eso lo vamos a ir agarrando a medida que vayamos jugando, así que contento. ¿Con esa sensación quizás de que te falta pero estás mostrando más cercano a tu cientos por ciento? Es lo que creo obviamente que varios salen a mí. Sí, eso es lo que yo más quiero, poder estar al cien por ciento lo antes posible, o sea, vengo de una lesión al hombro que me dejó fuera un buen tiempo pero bueno, ya estoy de vuelta. Creo que el partido de hoy me sirvió de mucho, así que bueno, a seguir trabajando y bueno, como te digo, el partido de vuelta va a ser difícil. Mario dijo que continúa con tu alza, incluso además de aportarle a la Católica que puedes aportar a la Selección. ¿Te predictas un regreso? Yo lo dije en una entrevista hace unos días atrás, yo jamás he renunciado a la Selección, pero no es algo que yo ahora mismo esté pensando, sino que creo que lo mejor de todo es seguir haciendo las cosas bien en tu club y después ya el resto de la Selección, si viene, vendrá en su momento, pero hay que demostrarlo. Yo, como te digo, no he cerrado nunca las puertas, nada, y si se da esa posibilidad, yo feliz.